Bonitos primos del ambiente, hay gozando a puro ritmo, a puro ritmo de papango oiga, que noche Ah, gozando Yo tenía mi casa, a ver, con una cinta morada, con una cinta morada, yo tenía mi casa, a ver, con una cinta morada, yo tenía mi casa, a ver, con una cinta morada, yo tenía mi casa, a ver, con una cinta morada, yo tenía mi casa, a ver, con una cinta morada, yo tenía mi casa, a ver, con una cinta morada, yo tenía mi casa, a ver, con una cinta morada, yo tenía mi casa, a ver, con una cinta morada, yo tenía mi casa, a ver, con una cinta morada, yo tenía mi casa, a ver, con una cinta morada, yo tenía mi casa, a ver, con una cinta morada, yo tenía mi casa, a ver, con una cinta morada, yo tenía mi casa, a ver, con una cinta morada, yo tenía mi casa, a ver, con una cinta morada, yo tenía mi casa, a ganar con él. Vamos a bailar el tío, no te acabo ¡Vale! 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 Anoche en la madrugada, criticaba color, practicaba color Anoche en la madrugada, me pedía que le cantara cascabel, por favor Y que no me dilatar, me lo pedía, por favor Me pedía que le cantara cascabel, por favor Y que no me dilatar, me lo pedía, por favor ¡Ay! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡No me resucigam! ¡De un síndrome! 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 ¡Y de un síndrome! ¡En la arena! ¡Jarifas del Río Martí! Música 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 Música